Corrientes 3, 4, 8 Segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro cóctel y amor Pisito que puso maple Piano, estera y velador Un teléfono que conteste Una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no mauche al amor Y todo a media luz Que es un brujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Crepúsculo interior Que suave terciopelo La media luz de amor Juncal 12-24 Telefonea sin temor De tarde te colmasitas De noche tango y cantar Los domingos tes danzantes Los lunes de solacil Hay de todo en la casita Almohadones y divanes Como en botica coco Alfombras que no hacen ruido Y me sapo está el amor Y todo a media luz Que es un brujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Crepúsculo interior Que suave terciopelo La media luz de amor Y todo a media luz Crepúsculo interior Que suave terciopelo La media luz de amor 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 Gracias.